Ayer vimos un ataque de furia que llevó a una persona a la muerte, ¿no? Este hombre que se quería subir a un colectivo y terminó aplastado por el colectivo. Pero hay otros ataques de furia que son un poco más leves quizás que ese, pero también son graves, ¿no? Un ataque de furia como por ejemplo los de Diego Armando Maradona para con la prensa. Pero queremos saber qué es exactamente un ataque de furia y cómo prevenir a una persona que sabemos que es tendiente a tenerlos. Está con nosotros el licenciado Bernardo Estalateas para contarnos. Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carolina? Efectivamente, hay tres estilos en los cuales nosotros podemos enfrentar las situaciones. El primero es el explosivo, el segundo es el acumulativo y el tercero el asertivo. Te explico brevemente cada uno. El explosivo es frente a una situación que yo me siento impotente, siento que no tengo los recursos para manejar esa situación X, entonces ¿qué hago? Descarga, exploto, pierdo la razón, actúo impulsivamente y obviamente después que pasa esa sensación me quedo con mucha culpa. Un poco obedece al mito del desahogo. Si yo saco todo lo que siento me voy a desahogar y justamente lo que hace el explosivo es perturbar o trastocar mucho más la situación a la cual está tratando de resolver. El otro estilo es el acumulativo. Son las personas que no se enojan, no expresan, van guardando, van acumulando, como ese cuñado que te gasta o ese compañero de trabajo que te va gastando. Sí, ya cuando le decís algo ya explotaste y se lo decís de la primera manera. Exactamente. Lo que hoy se calla mañana se grita, dice el dicho, ¿no? Exactamente. Tienen poca capacidad de olvido y efectivamente no pueden expresar el malestar cuando aparece. Y esta sería la sugerencia. Poder expresar el malestar cuando aparece. Tenemos que enseñarle a los demás cómo queremos que nos traten. Y cuando podemos poner límites, ni bien aparece ese malestar, lo podemos hacer mediante un chiste, mediante la palabra, decirle, mira, no me hables así, no me gusta, etc. Es obviamente mucho más fácil. El acumulativo, en general, personalidades con ansiedad van guardando, van acumulando y entonces producen la explosión. Y el tercero, el asertivo, que es poder poner en palabras. Enojarse no es malo. El enojo es normal y natural. Lo que es malo es la violencia. Y la violencia es una conducta. La emoción no lleva necesariamente a la violencia. La persona es la que actúa. La violencia, entonces poder poner en palabras, a veces salir a caminar, gastar el enojo de manera física, poner en palabras lo que nos sucede, lo que llamamos el tiempo afuera. No sé si te pasó, Carolina, de pronto salir de la situación. Decir, bueno, trato de, me voy a dar una vuelta de manzana. Hoy tengo un mal día, trato de relajarme un poco, lo resuelvo mañana. Exactamente. Respirar profundo. Y los temas complicados, no resolverlos vía Twitter, no resolverlos vía mail, no resolverlos durante la noche y no resolverlos hablándolos o discutiéndolos en la cama. Buscar el espacio siempre usando el enojo, que es la energía que todos tenemos para resolver el problema y no para destruir al otro. Y qué pasa cuando vemos a una persona que está en un ataque de furia, ¿no? Lo vemos en la calle porque está agarrándosela con alguien. O vemos este caso, por ejemplo, que estamos viendo en este momento, digo, Armando Maradona, pateando directamente una luz de un móvil de gente que está trabajando y nada más que trabajando. ¿Cómo podemos, hay alguna forma de llegar al corazón, digamos, de esa persona o tratar de disuadirlo de su actitud agresiva? Bueno, obviamente hay que tratar de que el estímulo que está provocando esa sensación de impotencia desaparezca. Y acompañar, vos pensá que cuando uno explota es irracionalidad, no piensa. Justamente después que viene la calma, uno evalúa. Y cuando uno está en una situación de impotencia, pensar, Carolina, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi objetivo? Porque la explosión no se puede construir diálogo cuando el otro está muy enojado. Entonces lo mejor es esperar, obviamente no decirle, che, no te enojes, sino, bueno, acompañar, hablar lento, hablar suave. Aunque sea una persona que encontramos por la calle, o sea, tratar de decirle, bueno, quedémonos tranquilos, pensalo bien, o sea, ¿qué es lo que le tengo que decir? Mirá, ayudarlo a pasar de la irracionalidad o de la emocionalidad a la racionalidad. Y eso es un proceso porque cuando una persona está en plena descarga de furia, en general no piensa, no razona, justamente, y lo que hay que hacer es acompañarlo. No hay ninguna fórmula. ¿Darle la razón, por ejemplo? Vemos a una persona que está así en, ok, tenés razón, pero pensemos, o sea, buscarlo de ese lado. Pensemos, bueno, ¿qué querés lograr? A ver de qué manera. Tratar de llevarlo a la racionalidad. Cuando nosotros estamos en una situación que nos molesta es porque queremos resolverla. Y justamente al no encontrar la manera, ahí aparece la conducta violenta. Entonces, acompañar y ayudar en la razón, hablarle lento, hablarle suave, permitir que la descarga en palabras se vaya haciendo y tratar de acompañar a que la persona pueda lograr el objetivo, pero de manera obviamente positiva. Como te decía, el enojo es una fuerza frente a un obstáculo que hay en el camino. Hay que usar esa fuerza para quitar la piedra del camino y no para lastimar al que puso la piedra. Lic. Bernardo Estamateas, muchas gracias. Gracias.